Una vez que el paciente ya pasó por la infección, pasó el cuadro agudo y estado de alta, tener en cuenta todo este tipo de lesiones que el dengue produce en el organismo para decidir cómo vamos a hacer el retorno a la actividad deportiva. Entonces, acá tenemos que, en primer lugar, dividir dos o tres cositas. Una cosa es las manifestaciones clínicas que pueda tener el paciente. Es decir, que tenemos pacientes que han cursado con mucho dolor muscular, mucho dolor articular, con mucha deshidratación y que a pesar de que tienen el alta médica, se sienten debilitados para hacerle frente a la práctica deportiva habitual. Entonces, acá empieza a tener relevancia la presencia del médico de equipo o del personal de salud que tenga cada equipo y del preparador físico. Porque si nosotros tenemos una persona que en una semana me bajó cinco kilos porque se me deshidrató, tuvo mucho dolor muscular y lo tengo totalmente debilitado, no puedo pretender que el primer día de alta médica ese deportista entrene como si nada hubiera pasado. Entonces, acá tenemos que abrir el ojo y empezar, digo yo, como empezamos con cualquier lesión deportiva. Y siempre pongo el ejemplo de un esguince de tobillo. Si yo me esguinzo hoy el tobillo y me queda el tobillo como una sandía de hinchado y con hematoma, además, no vuelvo mañana a entrenar con normalidad, sino que tengo todo un proceso de readaptación de ese tobillo hasta que vuelvo a la práctica deportiva habitual. Entonces, empezaré primero con las medidas antiinflamatorias, con el tratamiento quinésico, cuando me empiezo a dejar de doler para caminar, empiezo a intentar trotar. Si trotar no me duele, voy aumentando los niveles de intensidad y de complejidad de la carrera hasta que finalmente, después de un periodo de tiempo X, vuelvo al entrenamiento y a la competencia. Esto es exactamente igual. Si tengo un paciente que está debilitado, que está deshidratado, que está sin fuerza, bueno, veré cómo hago, de acuerdo a los niveles de gravedad que pueda tener cada uno, el retorno a la práctica deportiva. Pero pensar que la práctica deportiva puede ser inmediato es bastante ilógico. Debemos hacer un periodo de adaptación, es un paciente que estuvo en cama, seguramente con fiebre, entonces tenemos que empezar con un trote progresivo y ahí haciendo las escalas en el aumento de complejidad a medida que nosotros vamos viendo que el deportista se va adaptando. Esto sería, digamos, teniendo en cuenta lo que te digo yo, las manifestaciones clínicas y el estado general del paciente. Pero hay cuestiones que no se ven, que yo puedo tener un paciente en muy buen estado general, pero que el impacto haya estado a nivel sangre, como decíamos recién, y que sea un paciente que tiene menos de 100.000 plaquetas o que tiene menos de 1.500 neutrófilos, que son los glóbulos blancos que yo manifestaba recién. Entonces, en ese caso, más allá de que el deportista se sienta muy bien, si tiene 50.000 plaquetas, 60.000 plaquetas, como me ha pasado ver un jugador de básquet con 65.000 plaquetas, ese paciente no está preparado para volver a la práctica de deporte, sobre todo si es un deporte de contacto, como básquet, fútbol, rugby, handball, y todos los deportes que son de contacto, porque tengo un riesgo, estoy corriendo un riesgo innecesario de tener un traumatismo que después me desencadene en situaciones no deseadas porque no tengo las plaquetas en los niveles adecuados. ¿Sí? Y el otro punto, si tengo un paciente con menos de 1.500 neutrófilos, eso se llama neutropenia, es decir, un nivel muy bajo de neutrófilos, es un paciente que está inmunodeprimido. O sea, no tiene capacidad de respuesta ante agentes externos que puedan agredir el organismo. Entonces, en ese caso, también es recomendable tener un tiempo de espera hasta que el paciente recupera sus niveles normales. Más aún teniendo en cuenta que la práctica de deporte competitivo genera un impacto en el sistema inmunológico, y si el sistema inmunológico no está adecuadamente preparado, puede ser totalmente contraproducente. Más aún teniendo en cuenta no pasa Kind' en cuenta que la práctica de deporte инт